Solo el arte purifica el alma y en tiempos tan complejos surge consumir obras artísticas que repleten el espíritu y desborden creatividad. En este sentido se asoma la decimocuarta edición de la Bienal de La Habana, un evento donde la reflexión y la cultura desandan el mismo camino. A partir del 12 de noviembre y estructurado en tres fases que se extenderán por seis meses, el evento sumará acciones de forma progresiva que abarcan desde la teoría a la práctica artística y proyecten el potencial emancipatorio del arte y la cultura. El futuro y la contemporaneidad desde una visión ecologista y las necesidades de preservar el planeta resulta una de las temáticas elegidas para esta edición. También la necesidad de replantearse el orden de las cosas en tiempos de crisis. Hasta el momento se han confirmado 111 artistas invitados provenientes de América Latina, el Caribe, Cuba, Europa, África, Asia y América del Norte. Según Norma Rodríguez Derivet, presidenta del Consejo Nacional de Artes Plásticas, en declaraciones al sitio web Cuba Debate, durante la segunda fase del evento se privilegia la presencia de artistas nacionales como parte de las estrategias de sostenibilidad de la Bienal y para potenciar los modos creativos de la isla. Así, varios artistas de casa tendrán un ambicioso programa de exposiciones que traspasará las fronteras de la capital para llegar hasta provincias como Matanzas, Camagüey, Pinar del Río, Mayabeque, San Antonio de los Baños, Trinidad, Santiago de Cuba, Holguín y Cienfuegos. Cada Bienal de La Habana es una invitación al diálogo desde la cultura, donde se proyectan modos de hacer a partir de la sensibilidad propia del arte. Una oportunidad para enriquecer el espíritu en tiempos complejos. Yanelis Pereira García, Noticur.